Entonces, Juan Sebastián Bach, muy inspirado y además ya había agarrado su jarrita, porque pues eso es clásico, entonces compuso Cocula así. Cocula así. Cocula así. Si no, no me sale, entonces es indispensable. Ahí voy. ¿Bien? Mozart. Y Mozart, muy buena onda, dice así, muy clásico. ¡Gracias! ¡Gracias! El trino más grande de la historia. Bueno, Louis Armstrong, ¿cómo hubiera compuesto Cocula? En blues. Peluca de blues. Y dice así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!